Música Mucho más, mucho más, ahora no olvido de llamar Ahí en el medio Cada uno jugaba con su equipo pensando en llegar bien a la Copa Las imágenes en vivo, gracias TN, mirá Nuestro equipo está trabajando para el pasillo angosto que quedó Ni un auto pasa, no sé cómo hace para pasar el micro Cuatro, cinco, cuatro Ahí está besando la Copa Rodrigo de Paul Algunos gigantes caían Y Argentina avanzaba Hasta terminar ganándole la Copa del Mundo a Luna